Estás en mi realidad, en mi realidad de Yajair. Perdón, estamos en esto es guerra. En cara de palo. Hoy, Angie, Nicola, Mario Hart, Michelle, Rosangela y Felisa escogerán junto a Yajaira Plasencia a las candidatas para convertirse en la reina del swing. Además, los guerreros tienen un nuevo reto. Descubre qué pasa cuando las luces se apagan. EEG, recta final. Muy buenas tardes. Bienvenidos al real y de juvenil más exitoso en la historia de la televisión peruana. Esto es guerra. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos una fecha sumamente importante de la reina del swing que nadie se puede perder. Les cuento algo. De los 12 guerreros que entraron en competencia, quedaron solo 6. Y hoy tendremos casting en vivo y en directo con todas las chicas que fueron parte del casting el día sábado. No se imaginan la cantidad de chicas que asistieron. Extraordinarias. Mati, ¿está con ellas? Así es, Pia. Exactamente, estamos aquí en los pasillos de los estudios. La cantidad de chicas que han llegado para el casting en vivo que tú mencionas vamos a tener hoy día con los 6 entrenadores que ya fueron elegidos por Yajaira y tendrán la difícil misión de hoy, hacer clasificar a esas chicas. Y obviamente Yajaira elegirá qué entrenador va con cuál. Tremendo, tremendo problema que, por llamarlo de alguna manera, que va a tener hoy día Yajaira al tener que decidir quién va con quién. Oye, Mati, te cuento algo más. Van a cantar en vivo música, orquesta, además de Juan Carlos Fernández. No, es que va a estar... ¡Ahí la tenemos! Juan Carlitos, te queremos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos lo mejor. Miren las sillas que tenemos. Ahí se van a colocar los entrenadores que son nuestros guerreros. Ahí los tenemos. Y van a elegir a sus participantes, a quien ellos van a entrenar. Así que ya lo saben, hoy tendremos a las 6 participantes y ellas, o solo una, quedará para ser parte de la orquesta de Yajaira. Además, una secuencia que realmente les va a encantar. A mí, la verdad, que yo estoy aterrorizada con lo que va a pasar. Vamos a ver. Más adelante. Los guerreros se enfrentarán a sus más grandes miedos. Todo está quedando listo. Un suceso que cambiará tu forma de ver televisión. Descubre qué pasa cuando las luces se apagan. Y ellos no ven absolutamente nada. Emoción, terror y adrenalina al máximo. Una nueva secuencia que te pondrá los nervios de puta. Cuando las luces se apagan. Cuando las luces se apagan. Lo que se viene, Mati, mira. Ahí tienen las niñas. Viene la reina del swing casting en vivo. Qué bárbaro. Acabo de estar atrás con las chicas en la fila. Están todas súper entusiasmadas. Todas se mueren de ganas de saber quién será su entrenador, Pía. Imagínate, Mati. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos seis. Seis guerreros que son los entrenadores. Y ellos van a tener la difícil misión de elegir a sus representadas, vamos a decir. Sí, sí, pero escúchame. Ellos creen que van a elegir sus representadas. Pero no son ellos. No son ellos. ¿Quién es? Para eso está Chajaira. Ellos dirán qué les parece. Que deberían estar o no estar presentes. Pero la que finalmente va a decir tú vas con ese entrenador es Chajaira. Muy bien. Y todo esto con una orquesta en vivo. Así que ustedes no se lo pueden perder. ¡Los Fernández! ¡Los Fernández! ¡Los Fernández, maestras! Hola, Juan Carlitos. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Qué están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y ahora vamos a empezar a jugar para calentar un poco. Se viene Escolira de Isabel. Muy bien. Se enfrenta Nicola y Mario Hart. Como ya es de costumbre, ¿eh? Chicos han leído mucho este fin de semana. Eso. Empiezan las horas. ¿Será, Mr. Gui? ¿Será? Sí. Vamos, por Chela. Pregúntame, Pia, aunque esté un poco desconcentrado, pregúntame. ¿Por qué estás desconcentrado? Porque voy a hacer ahorita, voy a elegir para mi chica. ¡Ah! Ya, 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 ya. A ti concentradito del momento. Por eso hoy día puedo perder este juego. Y ahora. Muy bien. ¿En qué fecha se celebra el Día del Trabajo? ¿Cómo? ¿En qué fecha se celebra? Es la tribuna, es la tribuna. ¿En qué fecha se celebra el Día del Trabajo? 10 de mayo. ¡Ah! ¡Primero de mayo! A ver. ¿Qué ciudad del Perú... Escucha, escucha. ¿Qué ciudad del Perú es conocida como la ciudad de las 33 iglesias? Esa es Cajamarca. Marca. No, Ayacucho. ¡Ah! Ayacucho. ¿Qué es? Cada vez está peor. Nicola. Ahora que se cree fotógrafo, se pone peor. ¿De qué fruta? ¿De qué qué? ¿De qué fruta proviene la pasa? ¿La qué? De la uva, pues. ¡Claro! ¡Increíble! A ver, Mario. Va a desconcentrar y un poquito sordo. Siempre me confundí, Ayacucho, con Cajamarca. No te preocupes. Mira tú. Uno queda bien al norte, el otro bien al sur, pero ni por qué. ¿Cuál es la abreviatura de centímetros? CM, pues. ¡Bien! ¡Claro, claro! ¡Sube, sube, sube! Nicola. Por favor, señorita. ¿Cuál es el noveno mes del año? Tres, dos, uno. ¡Octubre! ¡Octubre! No, septiembre. ¡Octubre! Igual que Angie. Los dos piensan que es octubre. Mario, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo se denomina a la línea que separa un estado o país de otro? ¡Frontera, Matías! ¡Bien! Matías, se la ha preguntado 25 veces. ¡Wow! ¿Cuál es el quinto planeta en el sistema planetario solar? Tres, dos, dos. ¿Qué pasa? ¡Júpiter! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pones cara de que...? Eso es normal, Marte, Venus, Júpiter. Escúchame, ¿en qué departamento...? ¿Ah? En el 201. Espérate. Mentira, mentira. ¿En qué departamento del Perú se encuentra ubicada la fortaleza de Antaytambo? ¡Cusco, pues, Matías! ¡Oh, brillante este chico! Nicola, ¿a qué país pertenece la ciudad de Bruselas? ¿De qué? ¡Brucelica! ¡Sí! ¡Brucelica! ¡Brucelica, pues! ¿Dónde pelean los boxeadores? ¡Ring! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ajárame, ajar! Escucha bien, Mario. Toma una foto, Jar. ¿El estrabismo es un defecto de qué órgano? ¿El estrabismo? No sabe, no sabe. Dos. ¿Del estómago? No, no, no. ¿Es en serio? Es el ojo, es una desviación del ojo. ¡Oh, Mariano! Es lo que tiene pesares y por eso no ve, parece un topo. ¿Cuál es el...? ¿Cuál...? Me preguntan qué hace pesares y acá, si está suspendido, dicen. ¿Qué? ¿Sigue suspendido? ¿Y? ¿Y? Y con descuento, ¿eh? Mira. Pesares, ¿y por qué te han suspendido? Es una muy buena pregunta. A ver, pero... ¡Uuuh! Pero en realidad, ya asumo mi error. ¿Cuál fue tu error? ¿Cuál fue tu error? No, no, no obedeció órdenes de producción, es lo que me indica. Ah, mira tú. Una orden un poco específica, sí, pero... ¿Y por qué ha venido? Era un día, no sabía que eran dos. ¿Ah, eran dos? No sea malo, ¿dos? Disculpe. Eran dos semanas. Hay que dejarlo, píjate. Hay que dejarlo. Ya, que se quede, pero con descuento. Que se quede, pero con descuento. Que se quede, que se... ¿Se puede quedar? No, que se vaya, dicen. Que se vaya, dicen. Quédate, quédate, quédate. Pero que no hable, Mati, que no hable. Más adelante vino un rap, más adelante vino un rap. A ver... Escúchame, me toca, me toca. No, me toca a mí, me toca a mi pía. ¿Cuál es...? Espérate. Nicola. Si la haces una fácil, me gana y nunca me ha ganado. Escúchame, ¿cuál es el problema? Es lo que toca. ¿Qué hacemos con Mario Jarta? La pía. Sí, no sé qué tiene... Sí. ¿Cuál es el distrito con mayor población en Lima? Tres. Ay, San Juan de Lurigancho. Sí. ¡La leyenda Porchela! ¡La leyenda Porchela! Gracias, Mati. Increíble. Angie y Michelle, vamos. Agradecemos al Instituto de Belleza, la Casa del Estilista. Ubícanos en Comeridad Arequipa 2601, Ceneciedro. Inicio de clases, 8 de mayo. Gracias, la Casa del Estilista. Vamos. A ver. Ajá. The Lions. A ver. Calienta, Michi, calienta. Michelle. ¿Cuál es la séptima letra del abecedario? Tres. ¿Qué? ¡Sí! Angie. ¿Qué color se obtiene al mezclar el rojo y el amarillo? Tres. Rojo y amarillo, verde. No, naranja. Esa te la he preguntado dos veces. Sí. A ver, negra, negra. Digo Angie, digo Michelle. ¿De dónde salió el verde? La anestesia se aplica a un paciente para que no sienta... Dolor. ¡Sí! ¡Guachi! ¿Cuál es la capital, Angie, de Israel? Tres. ¿Israel? Uno. Tiempo. Jerusalén. ¡Guachi! ¿Cuántos kilogramos equivale a tres toneladas? Tremendo. ¡Buena! Michelle ha estado leyendo en Semana Santa. Reflexión. Muy bien. Angie. ¿Qué lleva el personaje del zorro en la cara? Tres. Un pañuelo. Una cinta. Antifaz. Sí. Ahora sí. No es una muera. No, es una antifaz. Está bien. Pero en verdad es una antifaz como un pañuelo. O sea, en verdad era válido. Total. ¿Cómo se dice...? Como un pañuelo. Ya dijo antifaz. Antifaz era la respuesta correcta. ¿Cómo se dice gato en inglés? Cat. All right. Angie, ¿de qué color son las orejas de Mickey Mouse? Negras. Sí. Como tú. Previa. ¿Quién escribió el libro? Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón y las visitadoras. A fácil. Espérate, ese fue... Uno. Tiempo. Claro. Mario Vargas Llosa. Nuestro ministro de Cultura fue Don Panta. Pero no podía decir algo con el saber. A ver. Claro. Angie, en el Chavo del Ocho, ¿a dónde viajan todos los personajes a pasar sus vacaciones? A Acapulco. ¡Claro! Previa. Completa la frase. El que no llora. ¡No, mamá! ¡Sí! ¡Hugo y Patricio! Ahí están las lumbreras. No fue el que de saber. Ahí está. Empieza Patricio. Ya. Espérate, voy a... Empieza Patricio y... Voy a cruzar. Vargas Llosa y César Vallejo. Listo. Papato, me tienes que decir, ¿Cómo se llama el doctor que atiende a los niños? ¿El doctor? Tres. ¿El pediatra? Sí. ¿Soplaron? Fácil. Soplo, sopló. Soplo. Soplo, sopló. Listo. Pregúntale a Hugo, por favor. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la comida preferida del osito Winnie Pooh? Tú. La miel. Tú eres Winnie Pooh. Sí. Sí. A ver. Gordo. Completa el refrán. Esta no la sabía. No la sé, Pató. Gato con guantes. Tres. Dos. Ni idea. No caza ratones. Yo tampoco. No la sabía. La verdad, nunca la había escuchado. Cada día se aprende algo. Pero igual lo voy a googlear. Lo voy a googlear para asegurarme. Gracias, Margaracha. Gracias, Margaracha. ¿Quién te la dijo? De repente ni existe. Se la inventó. ¿Cómo se le llama a la cría de los caballos? Tres. Potros. Sí. Muy bien. ¿Qué tal, Hugo? Según el Chapulín Colorado, ¿quiénes debían seguirlo? Tres. Ah, eh. Uno. Sí, 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 Pató. No, no, no. Los buenos. Los buenos. Dígame los buenos. Sí, dame los buenos. Claro. Bueno. ¿Cuántos continentes existen geográficamente? ¿Cinco? Sí. Hugo, es increíble lo que ha hecho en la semana. Oye, hoy tocó la gente de mi día. Hay milagros. Toma Facundo, por favor. ¿De qué signo? No está concentrado. A ver, Pato. ¿De qué signo soviacal eres si naciste el 15 de diciembre? Tres. Ah, qué malo. Ahí está fácil. Uno. ¿El Aquario? No, no. Sagitario. No, no, no. Sagitario. Hugo, eso está facilita. ¿Cuál es el 10% de 100? 10. ¡Qué increíble! Increíble, ¿ah? ¿Cómo supiste? A cero. ¡Qué transformación! Qué vergüenza de verdad también. Ahí va. ¿Cuántos eran los dálmatas perseguidos por 101? Bien, muy bien, Pato. A cero jamás, a cero jamás. ¿Cómo se llama el Teletubi que no es Tinky Winky, Po o Dipsy? Lala. ¡Sí! ¡El Amarillo! Yo dije, si lo sabe, me muero. ¡Y lo sabía! Facundo y Craig, vamos. Muy bien, Hugo. Humillado, Patricio. Oye, hasta habla igualito. Vamos, vamos. Empiezan las cobras, vamos. Hoy día te ganas de vuelta, Craig. ¿Cuántos segundos, Craig, hay en dos minutos? Tres, dos, uno. No, 600. No, no, no. 120. Este es más burro que yo. 60, 60, 120, bruto. No, no la escuché, no la escuché. Ah, ok, ok. Cálmate, Facundo, por Dios. Hoy día estoy bravísimo. Según la Biblia, ¿quién dividió el Mar Rojo? Tres. ¿Moyes? Sí. ¡Qué buena, qué buena! ¡Salí, Corina! ¡Anda para allá! ¡Salí! Chicos de la tribuna, si vuelvo a escuchar que soplan, anulamos todos los puntos. Escuché, ¿por qué la votas, Corina? Porque Corina se mete acá arriba a cámara cuando se fue tejando. ¡Salí! Craig, si tengo 5 soles en moneda de 10 céntimos, ¿cuántas monedas tengo? ¿3? ¿Cuánto? ¿5 soles? ¿2? ¿50? ¡Sí! ¡Pía, contó un poquito más rápido! ¡Pía, está acabando el reloj de arena, pía! ¿Qué tipos de animales encontramos? Corina, te metes a festejar ya. Sí. ¿En un rebaño? ¡En los chachos! ¡Los chachos, los vacas! ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡En un rebaño, los chachos! ¡Toma! ¡En una granja! ¡Toma, Facundo, toma! ¡Pesá, pesá, pesá! ¡Completa el refrán! Está bueno este refrán. Cría cuervos. Y te sacarán los ojos. ¡Así es! ¡Vamos! ¡Facundo, chao! ¿Cuánto es? Para usted, amor, para usted. ¿Cuánto es? 6 por 4 más 6. 30. ¡Sí! ¡Salí, Corina, anda para allá! ¡No, no choqué, anda para allá! ¡Llévatela! ¡Salí! ¡Ya, ya! ¿Qué empezás? Siempre quiere robarme cámara. Ya, ya, Facuidad. ¿Qué personaje de Chespito siempre decías? ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? Tres. Ese es Chapatín. No, Chaparrón. Chaparrón. Bueno, es lo mismo. Es el mismo. No, ese doctor Chapatín es el doctor. ¿Cómo se llama la fobia? Me da cuenta. Justo, mira, lo que tú tienes. La fobia al agua. Al agua. Hidrofobia. Esa, ya sabés. Ya sabés. Esa. Esa. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lo mató. ¿Qué haces? ¡Corina! ¡Salé! No es tu turno, Corina. ¡Salí, Corina, salé! No te das cuenta que me estás robando cámara. ¡Pochame! Salí, Corina. Llévatela, Chato. Llévatela, Colán. Tómale fotos, tómale fotos. Cré. Foto, Colán. ¿Qué animal es Jorge en la serie animada Jorge Curioso? Tres, dos, dos. Una soplante. Una gallina. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Quién es Jorge? Un mono. Ya te gano de vuelta a 10. ¿Quién es Jorge? Pero ¿quién es Jorge? Esa no es de mí. Ah, quería hacer una queja yo. No sé qué es eso. ¿Puedo hacer una queja? El otro día hice un show espectacular de David Isbal y nadie me felicitó, así que no importa, todo bien. Ya. Felicitaciones, te felicito. Estoy indignado. No, no me felicitas. Pero, escucha, me te ganó Nicola. No, cualquier cosa, pero bueno, no importa. Claro, quedaste segundo. Cuando me tenía una nariz así gigante, me ganó, no importa. ¿Quedaste segundo de dos? Sí, sí, sí. Tiene su mérito. Guacho. Tres. En las siglas. FPF, ¿qué significa la letra P? Partido, no, no sé. No. Federación Peruana de Fútbol. Peruana. Y cree, no sé, Matías, no sé. Se va acercando. Come una buena, pía. ¿Cuál es el arma principal del Capitán América? El escudo. Sí. ¡Vamos, Facundo, chao! ¿De qué país? Está fácil, ¿eh? Escúchame, pía, ¿algo más? ¿No crees que es mejor decirle la respuesta? Claro, pía. ¿Cuál es? Pareces Corina, pía ya. Matías, tú eres de mi equipo. Escúchame. ¿Cuál es el origen del kimono? ¿El kimono? Es como un mono. ¡India! Japón. Es como el mono. ¡Esa vez, pesa vez! ¡Esa vez, pesa! ¡Esa vez, pesa! ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿quién proclamó la independencia del Perú? José de San Martín. ¡Sí! ¡Vamos! Facundo. Chao, Facundo. Cuenta que Corina me mufa. Viene Corina y pierda. Es increíble. Guacho, ¿cómo se llama la unión de dos vocales en una misma sílaba? Diptongo. Diptongo. ¡Sí! ¡Uh! Está bien. Y era con opciones. ¡Que date! No, no hace falta. ¡Quedate ahí, Corina! Guacho, dame un ejemplo de diptongo, por favor. Dos vocales, es cuando se unen dos vocales, Vibro. A ver, un ejemplo. Es como hiena, pero sin H. Algo así es el ejemplo. ¿Entiendes? La palabra hiena, pero sin H. ¿Entiendes, no? Las dos vocales... No sé. Un ejemplo concreto. Aullar, aullar. No, está bien. Llena con H. ¿Por qué dijiste llena sin H? No, sin H. Porque se unen dos vocales, Burro. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero está bien, pues. Pero escúchame. Un poquito de respeto. H es muda, Matías. La H no se usa. Un poquito de respeto, ¿no? Le dice burro a todo el mundo, al conductor. Ciudad, ciudad, ciudad. Sí, está bien. Y lo de llena estaba bien, Guachito. Está bien. La H no es intermedia en llena. H es la primera letra. Ahí está. ¿Qué estoy diciendo yo? Pero te la estás quitando. Te la estaba quitando. Claro, me marea, me marea, me marea, me marea. Ok, ok. Pensó que quien era con H intermedio. Bueno, Craig puede ganar. ¿A qué selección nacional se le conoce como los albicelestes? Tres, dos, uno. Cristal, Cristal, Cristal. Tiempo, tiempo, no. Selección nacional. ¿Cómo va a ser Cristal, Craig? Ah, no. Argentina, Argentina, Argentina. ¿A qué selección nacional se le conoce como los albicelestes? ¿Por qué me sobró mal? ¿Qué me sobró mal? Ya, ya, chicos, ya. ¿Cuántas hermanastras tenía la Cenicienta? Tres. ¡Oh! Dos, hermana. ¡Dos! Ay, Dios mío. ¡Misa! Ay, Dios mío. ¿Te das cuenta que corró mal? ¿A qué país pertenecen las Islas Canarias? Tres. A España. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo te vas a equivocar con las hermanastras? ¡Vamos, vamos! Alejandra y Melisa. Alejandra y Melisa. Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros guerreros. Lomas, lo mejor en ropa deportiva. Y siguen a su página web www.lomas.p. Gracias, Lomas. ¿Qué pasa, Nicola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, espérate. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No va a ser peligroso el juego. ¿Pero por qué suena así? Sí, se repetió a pesta ya, pía. Qué pesado. No, no, tampoco la vacilen a la pobre Meli. ¿Qué pasa? No, Mati, yo me voy a parar acá por si acaso. ¿Por si acaso? ¿Por qué? Ah, por si caiga. Nicola, ¿qué pasa? Bueno, por si acaso, no hay que tomar las medidas. Nicola, ¿te parece que está todo bien en el juego? Creo que sí, que ya la producción se dio cuenta que todo lo que hacen acá es inhumano y hay un Dios que todo lo ve. No, ¿por qué te metes? No. Colchoneta, sí. Ya te he dicho, Matías, que si él conmigo, quiere contra mí. Ay, no. No, Dios mío. No, aparte yo tengo una trayectoria, Matías. No, vamos a empezar con la trayectoria. Nicola, ya sal de acá. No le hagas caso, Meli, no le hagas caso. Chinchudo. Listo. ¿Por qué se le hago por repetir esas frases acá, Rato? No sé, tal lo que. No entiendo, yo la verdad. Le gusta, le gusta. A ver. No entiendo, ¿dónde vienen todas esas frases? Bueno. Pregunta para las cobras. ¿Qué hace? Qué pesado. ¿Qué actor? No, no, mira. Ya, jajoso. No, chicos. Muy bien, muy bien. Ya está bien. Pero que si se cae para atrás. Claro. ¿Hay otra atrás? Ah, ok, perfecto. Meli, ahora que todo se ha asegurado. ¿Qué actor fue el protagonista de la película El Náufrago? Tres. Tom Hams. ¡Eh! Está bien. ¿De qué nacionalidad es el pintor Salvador Dalí? Tres. Dos. ¿Italiano? No, español. El de los bigotes. ¿Cuál es, Meli, la capital de Costa Rica? Tres. Dos. Uno. Un tiempo. San José. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Brasil? Brasil. Tres. Es amarillo y verde. Y... No, ya, hasta acá se escuchó el grito de la tribuna. No, vale. Y azul te faltó. Te faltó. No, eso fue cachaza. Fue cachaza todavía. Todavía. ¿Cómo se le llaman a los animales que se alimentan tanto, bueno, de plantas como de animales? Tres, dos. ¿Ovíparos? No. Omnívoros. Omnívoros. ¿Cómo se llama la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo? Bien, esta payasa. ¿Sobrepeso? Sí, está bien. Sobrepeso, obesidad. Obesidad. Muy bien, vamos. Uy, que la veo. Hoy ya venía buena gente, Matías. Le han puesto casco. Qué feo tu corazón. ¿Cuánto equivale cuando hablamos de las 21 horas? Tres. Nueve. Sí. Muy bien. Ya, ya, cuidado, cuidado. ¿Cómo se le conoce a la persona que se encarga de la fabricación y renovación de calzado? Tres. Zapatero. Sí. Zapatero. Muy bien. Meli, deletrea correctamente la palabra zoológico. Uy, no. Z, O. Uy, yo soy muy mala para eso, ¿eh? Tiempo, ya. Sí, tiempo, fue. Era con doble O. Con doble O, doble O, doble O. No, me demoro mucho. A ver, que ave, que ave, que ave, que ave. ¿Qué pasa, Nicola? Nicola, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nicola lo ve. No, no escuché, no escuché, no escuché. ¿Qué dijiste? La justicia. Hoy por hoy. ¿Qué? ¿Cómo me estoy? ¿A dónde miras, Nicola? Arriba. Yo sé, pero... ¿Me hablas a alguien en particular? Adiós. El que todo lo ve. Ah, el que todo lo veo. El que todo hace por mí. Ya. Dos camionetas, años en televisión y todo lo hago por mi familia. Se están burlando, a ver. No, es la justicia. Se están burlando. No, no, Melisa. Bullying, bullying. Es la justicia divina, que ahora no está de mi parte. Me preguntan cosas que no sé, como zoológico. Ay, qué mongo. No, 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 no. No era esa la pregunta. No, no, deletrear. No sé cómo se equivocó, Nicola, por Dios. Ahora, Nicola ahora es la lumbrera del programa. Voy a blindar a Melisa yo, ah. Sí, por favor. No te preocupes, Melisa, estaré yo para cuidarte. Bueno. A ver. ¿Qué ave tiene el ojo más...? Ah, sí, mira. Me quiere... Eh, Michelle, ¿qué haces? No, está asegurando. Asegurando, asegurando el escalón. Sí, le toca a ti, Ale. Me toquen con toda la situación. Ale, ¿qué ave tiene el ojo más grande que su cerebro? Tres, dos. ¿Bondor? No, no, no. El ave es truz. Ok, Mario. Completa el refrán. Adiós rogando. Tres, dos, uno. Eso no lo sabía, eso no lo sé. Eso no lo sabía. Y con el mazo dando. ¿Es qué, pía? Algo rogando y con el mazo dando. ¿Con qué? ¿Cómo se llama el lugar donde viven los pitufos? Tres. ¿La aldea? Sí, la aldea. ¿En qué lugar? Ah, no, no, perdón, perdón. ¿Cuántas bolas tiene el billar americano? ¿Cuántas bolas tiene el billar americano? Uno. Tienes, no. Dieciséis. Michelle, cuidado que eso es un taladro, Michelle. No sé si quiere que me caiga. Michelle, te vas a volar el dedo. A ver, Ale, ¿qué mes del calendario tiene menos días? ¿En febrero? Sí, nunca le hemos hecho. Completa el refrán. Otro. Otro, mira. Está fácil este, ah. Amor con amor se paga. Sí. Qué bonito refrán. ¿Sabes lo que dice Nicola? Amor con amor se paga con traición. Dice, ¿cómo vas a decir eso? Bueno. ¿Qué podemos esperar, Mati? Sí, 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 sí. ¡Qué fe! ¿Cuál es? ¿Qué podemos esperar? Alejandra, ¿cuál es el gentilicio de las personas nacidas en Guatemala? Tres. ¿Guatemaltecos? ¡Sí! ¡Jandra! Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, cuida. No te vayas a dar la mano del taladro nomás. Inhumano sería eso. Pesareci que hoy día se ha librado la suspensión. Le han perdonado la vida. Eso, con Mario Iribarre. Vamos. Empieza precisamente. Eh, Mati, que hiciste una, eh. Iribarre. No, chicos, déjenlo ahí también, me puedo caer yo. Mario, ¿qué color obtenemos al mezclar el blanco con el negro? El plomo, mi querida María Pía. Sí. Muy bien. Gracias, Mati, gracias. Pesareci, ¿cuál es el símbolo químico del galio? Galius. ¿Gele? Galius, o sea, se va hasta el latín. No, Gea. ¿A eso lo perdonan? ¿A eso lo perdonas? Según la Biblia. Uy, así me agarraste. ¿Qué apóstol negó a Jesús tres veces? ¿Y este fue Pedro? Sí. Ay, estábamos. Muy bien. Pasito, digo Judas. A ver, si el león ruge, ¿qué hace el lobo? Eh, aúlla. Muy bien. ¿Cuántos meses tiene un trimestre? Ay, tres meses, Pedro. ¿Qué hago? No, pero le hago. Escucha, Pichito, reclámale a la margaracha que hace las preguntas. La margaracha, por favor, un poquito, ¿ya? Exacto. ¿Cómo se dice pavo en inglés? Turkey. Sí. ¿Cómo? Completa el refrán. A ver. Muy difícil, ¿ah? A ver. ¿No dejes para mañana? Lo que puedes hacer hoy. Muy bien, Iván. Oye, ahora los lunes vengo así, piradísimo, ¿eh? No vale, está a nivel Hugo. A ver, nivel Hugo. ¿Y tú por qué subes? ¿Tú por qué estás en vivo? Sí, empezaré, sí. ¿Qué animal está representado en el lobo de la red social Twitter? Ah, ¿un pájaro? Sí. ¿Quién es la hermana del papá de mi papá? Tres. ¿Mi tía abuela? Sí. Abuela, viste. Es rapidísimo, ¿eh? Oye, tía. ¿Querías agarrar el pía? Rápido. La revancha, Michelle y Angie, vamos. Vamos, negra, concentradita, concentradita. A mí, mate, a mí. Eso. Muy bien. Lo dije. A ver, mi querida Michelle Soifer. De mamá, tía. Me tienes que decir cuántos días... Perdón. Me tienes que decir cuál es el nombre del pintor Picasso. Pedro. Ah, muy bien. Piradísimo. Angie. ¿Quién mandó a Caperucita Roja a la casa de su abuelita? ¿Cómo, cómo? ¿Quién mandó a Caperucita Roja a la casa de su abuelita? Su mamá. Sí. También que pida a mil por hora, ¿eh? Oye, tú no repites la... Disculpa, pero tú no repites las preguntas. Yo he sido argentina en hacerlo. ¿Cuántos días? Esta la hemos hecho varias veces, Michelle, contigo, de ejemplo. ¿Cuántos días tarda la Tierra en dar una vuelta al sol? A dar una vuelta es... Trescientos sesenta y cinco días. Muy bien, Michelle. ¿De qué país es el ave típica el gallito de las rocas? Tres. ¿De Perú? Sí. Sí. ¿Qué sería... Escucha. ¿Qué sería la hija del hermano de mi padre? Tu sobrina. No, tu prima. Ah, tuya. Tú me estás viendo. De tu padre. ¿Cuánto es cinco al cubo? Trescientos veinticinco. Sí. Muy bien. Muy bien. A ver. Deletrea correctamente la palabra hincapié. Incapié. Tres. H. Sí. I. N. 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 A cobrar la renta. Sí. Bien. A ver. ¿Cuántos son los fantasmas que persiguen a Pac-Man? ¿A Pac-Man? Es muy antiguo. Uno. Sí. Varios. Varios. Y cuatro. 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 No jugo a Pac-Man. ¿En qué se especializa Angie la nefrología? ¿En el hígado o los riñones? Tres. Eh, se especializa en los riñones. Muy bien. Sí. Sí. ¿Qué se enfrenta ahora? Qué piña. Pato y Hugo. Revancha de Saber. Saber. No lo voy a molestar. Vamos. Está con la chispa. Cuando Nicola me gana, no tengo revancha. Este. Uy. Ponte en lista, ponte en lista, Jato. Uy. Ponte en lista, le dice. Empieza las cobras. A ver. ¿Qué es, Hugo García, una orquídea? ¿Es un tipo de flor? Sí. Muy bien. A ver. ¿Cómo se llama la escritura utilizada por los ciegos? Es braille. ¡Claro! Muy buena. Si X es igual a 5, ¿cuánto es X por X menos X? 3. 20. Muy bien. No, ya, no, ya, no, ya. En el teclado de una computadora, ¿qué número está arriba del 2? Pero depende de qué. Cuéntame, Matías. ¿Cuál? ¿XX? ¿El 5? Sí. Como 10 segundos ha pasado. Yo no uso el teclado. Pero arriba de eso ya no hay ninguno, pues. El F4, creo que es un número. El F3. Ese no es un número. Ya, Patricio, ya contestaste bien, ya contestaste bien. Completa la analogía. ¿Qué? Sol es a día como luna esa. Noche. Sí. Uy, qué difícil. Margaracha, están muy difíciles estas preguntas. Muy difícil. A ver, si decimos que son las 22 horas, ¿qué hora es? Bien. Completa la serie. 3, 9, 27. ¿Qué sigue? 42. 81, 81, 81, Facundo. Facundo Vallecas la estaba diciendo. 36. 36, dijo Facundo. ¿Cuál es el segundo apellido? No, no puede ser que le toque esta pregunta. ¿Cuál es tu segundo apellido? Costa. Esa es la pregunta. No puedo creer. ¿Qué hecho importante ocurrió dos años después del hundimiento del Titanic? ¿La Primera Guerra Mundial o la independencia de un país? 3, 2, 3, 2. La primera, la primera. 1. ¿Cuál es la primera? La Primera Guerra Mundial. Bien. Muy bien. Qué acertado este muchacho. ¿El cangrejo es un anfibio o un crustáceo? Un crustáceo. Claro. ¡Clicio! Terminó el juego. Punto para los leones. Hemos ganado, ¿no? ¿Quién ganó? Han ganado las Cobras. ¿Qué? Qué raro, ¿ah? Sí, no, qué raro. Rarísimo. Vamos. No sé. Y 20. Uh, qué divertido. ¡Ya viene! Ya. Vamos a comenzar de una vez. Lo que todos estamos esperando, incluidos los entrenadores, la orquesta de los Fernández, se viene la Reina del Cielo. Vamos a ver el resumen de cómo hemos llegado hasta hoy. Ya se inició el nuevo reality. La Reina del Sui. Los guerreros pasaron por una prueba rigurosa. Bueno, yo voy a poder gozar ahora todo. Muévelo, muévelo. ¡Aló! Quería ganar primero esto. Vamos a ver ahora bien de qué se trata esto de coach. Para ver si mi pareja con la que yo esté la pueda ganar, ¿no? ¿Qué es la idea? No sé qué es peor, si decirte perdedor o que eres un traidor. ¡Ay! No, 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 Alejandro, por favor. ¡Bienvenida a Rose! La verdad que yo estoy cumpliendo con mi contrato aquí en Estos Guerras. Y estás en mi reality, así que tienes que hacer. ¡Uy, real, no! Seis fueron los elegidos. Son chicos muy talentosos. Para mí es un honor que ellos busquen a la próxima cantante, ¿no? Hoy, ellos escogerán junto a Yajaira Plasencia a las candidatas para convertirse en la Reina del Swing. Ahora sí, si hablamos de la Reina del Swing, tiene que estar con nosotros... ¡Yajaira Plasencia! ¡Bienvenida a Yajaira, guapísima como siempre! ¡Lo máximo, Yajaira! ¡Preparadísima para el día de hoy, además! ¡Bienvenida, Yajaira! Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Feliz, contentísima. Una vez más aquí, súper nerviosa, de verdad. Yo también estoy muy nervioso. Les quiero contar a la gente de sus casas y a ti también para reforzarte cómo va a ser el día de hoy. Hay varias chicas que definitivamente ya seguramente estás cruzado con ellas. Ahí están listas ya para entrar. Ellas se van a presentar aquí. Tenemos a tres guerreros dando la espalda a las chicas. Si ellos consideran que la chica debe clasificar, van a empezar a girar. Basta que hayan dos para que sepamos que esa chica clasificó. Pero ellos obviamente van a quedar argumentos para tener a esa chica con ellos. Pero ellos no deciden, Yajaira. La única que va a decidir quién va, con qué entrenador eres tú. Dios mío, me la ponen súper difícil. Yo he visto muchas chicas atrás, están súper lindas, súper producidas. Agradecerle a la producción, al programa y a todas estas chicas que han venido a, no sé, a querer ser parte de mi orquesta. Eso. Para mí es un honor, de verdad. Y vamos a verlas. Estoy segura que aquí en el Perú hay muchísimo talento. Y estoy segura que va a ser un súper casting. Yo también, ¿ah? Muy bien. Yajaira, tú sí, ya te estás esperando, por favor. A ver. Acompáñame aquí. Y ahora sí. Pero hay alguien de las entrenadoras. Uy, ¿qué pasó? Que no estuvo muy de acuerdo. Ay, siéntate, por favor. Siéntate. Jor, siéntate. Sí, siéntate mejor antes que te caigas. Yo me imagino ya. Bueno, lo dijo aquí, ¿no? Lo dijo aquí un poquito, ¿no? Que ella venía como que a cumplir, ¿no? Ah. La entrevistaron detrás de cámaras y ¿quieres saber lo que dijo? Vamos a verla. A ver. ¡Bienvenida a Raw! ¡Ay, se va Corina! ¡Ay, Rosángela, increíblemente! Ella baila muy bien y creo que como coach lo va a hacer muy bien, Rosángela. Yo confío en ti, por eso te he elegido. La verdad que yo estoy cumpliendo con mi contrato aquí en Néstor Guerra, así que tengo que asumir la responsabilidad. No entiendo. Y estás en mi reality, así que tienes que asumirlo. En su real, no, en su real, no, así es. En su reality. Te miras cómoda en su reality. Yo estoy cumpliendo mi trabajo. ¿Qué se puede hacer? Estoy aquí en Néstor Guerra. Pero escúchame, si no te gusta Corina, pues entonces. No, 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 ya la salvaste. No, no, ya, por favor, la esquina. No se meta con ella. Si no me salvaba, ya era... Ya era bien carepalo. En cara de palo. Necesita integrantes, ¿no? Porque todas han ido. Bueno, yo me forcé y estoy en reality, estoy en Néstor Guerra. Estás en mi reality. En reality de ella, Jair. ¿Perdón? Estás en mi reality. Estamos en Néstor Guerra. Ella es parte de Néstor Guerra en una secuencia. Ella es parte de Néstor Guerra en una secuencia. Nada más. ¿Cómo eso dijo? Bueno, en realidad, sí es su reality, ¿no? No, porque estamos buscando a un integrante para su orquesta. Sí, eso sí es verdad, sí. ¿No? Y a Jair, la reina del swing. ¿Tienes algo que decir? Es que en realidad ya no sé ni qué responderle, ya, porque no sé cómo reaccionar. En realidad, yo estoy tranquila de que, en realidad, agradecida con todos los guerreros que me están apoyando en esta secuencia. Y para mí es un honor que ellos estén aquí. ¿Rosa Ángela está un poquito preocupada? Porque siente que te la puedes agarrar de repente con su participante. Ella siente eso desde hace mucho tiempo. Yo no tengo nada en contra de ella. Y sí es verdad, estoy buscando a mi sexta chica. Porque siguen las chicas, están conmigo. Y agradecida con el canal, con la producción, con las chicas que han venido. Para mí es lindo, ¿no? Y no solamente los guerreros son competidores, sino que también tienen talento, han imitado muy bien. Y yo feliz de que... Pero no por sus declaraciones, digamos, descartarías un poco a su participante. No, para nada, nada que ver. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a explicar nuevamente. Están los tres entrenadores, por favor, si los podemos ponchar, Ronald Franco, si nos puedes ayudar con eso. Ellos están sentados, dando la espalda a donde yo estoy en este instante, que es donde se van a presentar las chicas del casting. Ellos no van a ver a la chica, simplemente están dando la espalda. Cuando ellos empiecen a escuchar y consideren que esta chica debe clasificar, van a girar la silla. Basta que hayan dos para que esta chica esté clasificada. De repente giran los tres. Si giran los tres, va a ser más complicado aún. Porque obviamente los tres van a querer tener a la chica porque los tres le están dando la clasificación. ¿Pero quién tiene la última palabra? Yahaira Plasencia, la reina del swing, que está sentada precisamente ahí. ¿Estamos listos para comenzar? ¡Listo! ¡Comenzamos el casting! ¡En tres, dos, uno, primera candidata! Mi nombre es Pimiyitay. Soy una apasionada del arte y la cultura. Nuestra cultura, con ustedes, la flor de la canela. Déjame que te diga la gloria del ensueño. Que van a la memoria del viejo puente, el río y la lamé. ¡Ay! Déjame que te diga la gloria, déjame que te cuente el ibeño del ensueño que paga la gloria, del viejo puente, el río y la lamé. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Nadie ha volteado! ¡No importa! Igual creo que lo has hecho bien. ¿Qué opinas, Yajaira? O sea, con muchas ganas, creo, más que bien. Mi amor, te quiero agradecer porque has venido al casting, tu tiempo. A mí me ha encantado. Siento que tienes mucha actitud. Hay que trabajar muchísimo en el canto, creo yo. Pero después lo otro está bien. A mí me ha encantado. Más bien, muchísimas gracias por haber venido. Y te deseo todo lo mejor. Y si quieres ser cantante más adelante, estudia, 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 estudia. ¿Bien? Gracias por estar aquí. Acompáñame, por favor, acompáñame. Gracias. Mientras que ella se retira, nosotros vamos con la segunda candidata. ¿Quién vendrá? Buenas noches. Mi nombre es Amy Gutiérrez y les voy a cantar Nunca Voy a Olvidarte. A ver. Aún te lo más hermoso Que cuando tengo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú no me te dices No comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Si en mi adiós te deseo lo mejor Pero dices donde estés Porque voy a olvidarte Yo te juro, mi amor Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa No te quiero morir No te quiero morir No te quiero morir Nunca lo olvido Nunca lo olvido Nunca lo olvido Hey El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Si estés donde estés No voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú crees mi amor Para mí no me importa Y quiero morir Sobre todas las cosas Y a Jaira se pone de pie Volteó Angie, Mario, Paz, Nicola Voltearon los tres Todos aplauden aquí Oye, los tres voltearon Eso quiere decir, escuchen en sus casas Que los tres han volteado Y por lo tanto los tres quieren tenerla Me imagino Pero por supuesto ¿A quién vamos a escuchar primero? Angie, por favor, a ver ¿Por qué quisieras cederla tú? Porque cantamos igualitos Tenemos un chivo tono de todo Mira, escucha, escúchame El tiempo que duró Nuestro amor Eliminada, eliminada Angie nos cuenta Maldita feliz Pero más allá de, obviamente, ahuyentarla Más bien tienes que convencerla ¿Por qué debería estar contigo? Conmigo ya, pero si cantas hermoso conmigo el baile ya, olvídate ¿Podría complementarla? Esto no va a ser del general Angie, esto no es el general, es canto Pero A ver, Nicola, tú que estás hablando ¿Por qué quisieras...? ¿Tú en qué podrías apoyarla, por favor? Ah, porque yo la voy a volver la delantera, delantera de Yajaira Va a ser la más guapa Voy a opacar a Yajaira Va a ser ella, va a ser la delantera Va a estar delanito, sí Discúlpame Es que... De eso no se trata No, pero es que van a estar a la par, Mati Ah, ok Va a estar raro Yo la voy a... Tienes que subir para que te caiga la luz Me emociono, me emociono Ah, ok Mario Mario Mati Ha sido un deleite para mis oídos No, sí, ha sido increíble, de verdad Qué tal vos, qué increíble Yo no quería que deje de cantar Escúchame Imagínate la canción que acabas de cantar Pero con un poquito de demón, un poquito de reditón Y el tiempo que duró, nuestro amor Asu, asu Yo te dije que sí Hay días, Jard lo sabe ni que es de embo Y dice que los pocos tienen embo Mira, mira Sí, sí, dale Va Yo te dije que sí Va Vete, dale, dale Yo te deseo lo mejor Pero es eso que sea Nunca voy a olvidarte Me gusta, me gusta Cómo se escucha, Jard Sí Ya Súpale, súpale, súpale Paraba, música Muy bien Qué increíble Llegó el momento Y que la Jaira Decida Ella Le va a asignar entonces A uno de los chicos A uno de los entrenadores A Amy A Amy Amy, de verdad Qué lindo Hola, mi amor, hermosa Gracias Qué lindo Cantas De verdad que me dio ganas de bailar Pero me estremeciste todo el cuerpo De pies a cabeza Yo creo Que cantas Bailas Y tienes dominio escénico A la perfección Muchas gracias Amy, ¿cierto? Ella es Amy Amy Me quedo impresionada, de verdad Pero yo creo Si no la eliges Para mí Te la robo Yo hago un feed con ella Ay, por favor Oye, no No, ya Estoy emocionada Estoy emocionada Amy Te vas Conmigo, conmigo Me ha gustado el feed Mario Hart Se vas con Mario Hart Mario Hart Entonces será el entrenador de Amy La primera de clasificar Y a ti en entrenador Y es Mario Hart Se ha ganado Se ha ganado Porque Harry Volve a la temporada Felicitaciones Amy Perfecto Te vas entonces con Mario Qué lindo canta Amy De verdad Precioso La primera clasificada Nicola, puedes comportarte A la altura de un grave error Lo que han hecho Es un grave error Muy bien Yo le iba a volver una modelo Conmigo que estoy igualito Por Dios Amy es la primera clasificada Y está como entrenador Mario Hart Todavía faltan muchos más Por pasar por aquí ¿Por qué Nicola? Cualquier cosa No entiendo tu queja Nicola Mirando Tienes una cámara Y no tienes que mirarme a mí Es que te quiero ver a ti Directo por lo que has hecho Ah, yo he hecho Bueno voy a Jair Ah, ok ¿Qué pasa? Que me parece pésimo Que hayan elegido Hart ¿Por qué? Porque por lo que es el dembow Hart ni siquiera sabe Que es dembow ¿Y qué es un dembow? No sé Pues yo tampoco Pero él tampoco sabe Pero se ha escuchado bonito El feed Pero si Hart ni canta Seguro puso su playback Puso su playback Sí, Danche, a ver, dale Muy bien No, así no Le da, le da Bueno, bueno Mario canta, Nicola Está número uno Hay una silla vacía Ahora, ¿quién va a venir? No entiendo Michelle Soifel Entonces, por favor También cantante, Michi Cantante, bailarina Pero otra cantante Y bailarina Matías ¿Cómo me van a elegir a mí? Así voy a quedar Hasta el último Seguimos con el casting Y vamos Con la tercera candidata Adelante Hola a todos Mi nombre es Stephanie Franzen Y voy a cantarles Sway Espero que les guste Mira con su guitarra Sí, lo máximo A ver Bien chato Ahí está Qué bonito Don't be straight Don't ever go away I should be much too smart For this You know it gets so better Of me Sometimes When you and I collide I fall into an ocean Of you Pull me on On time Don't let me drown Let me down I say it's All because of you Say you stay Don't come and go Like you do Stay my way Yeah, I need to know All about you It's all because of you It's all because of you Muy bien No volteó ninguno Pero no volteó nadie Chico, ¿qué pasó? No entiendo, Nicola Tú porque no has entendido Nada de la canción, seguro Para tu información Mi querido Matías Yo sí entiendo inglés Pero creo que para Yajaira No es No es el ritmo No es Yajaira va a cantar salsa No es el estilo Exactamente Pero por eso no voltearon Yo, yo Esa Exactamente Yo no Yo, yo no volteé por eso Los demás no sé Ni entienden Agui, obviamente Porque Angie y Michelle No saben nada de inglés No, Michelle se habla inglés Michelle, ¿qué pasó? Michelle, ¿qué pasó? Bueno, yo no volteé personalmente Porque sentí que desafinó En algunas partes Yajaira es muy profesional Y ella necesita Una delantera Que la soporte Ahora Michelle es Pavarotti Angie Angie Yo tampoco la puedo ver Por tu espaldas Pero creo que tiene una voz Muy melodiosa No es como para que cante salsa Porque canta lindo Pero salsa Salsa no cantas No sería No cantas Pero a ver Que cante salsa entonces Pero que A ver Mi amor A mí me ha encantado Como has cantado De verdad Que sentía que estaba En el cielo Con las nubes así Porque tienes una voz Muy romántica Muy bonita Pero no te sabes Alguna salsita por ahí Una al menos Unita Lo que tengo yo No, la verdad Nada y una En inglés No lo cantas en inglés No, cantas en español también Pero Cantas en español A ver Tengo Para tu amor De Juanes A ver A ver A ver A ver Un poquito A ver Un poquito Vamos a ver Si es que nos llega a convencer A ver Vamos, vamos Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre Hasta la esencia De mi piel Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida Toda entera A tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere Por tu amor Y que no conoce Sin Un corazón Que late por vos Bueno Otra vez No voltear ¿Qué pasó? A mí me encantó Me cantas precioso La verdad Me parece que canta lindo Pero no tiene Lo que tiene Yajaira Le falta el saoco Eso que tiene Yajaira Así, así Bailarse en su alón No, no lo tengo Michelle ¿Te escuchamos? Seguir un poco La canción Junto con Con el marco musical Y no Desafina un poco Yo siento que no está Todavía A la altura Yo siento A ver que diga Para decirle Sale por lo menos Que diga Que diga A ver Dice Salsa No, es más romántico Ay, muy encantado Hay que agradecerle Por su tiempo Canta muy bonito Cantas hermosa Estefany Canta muy lindo De verdad Muchas gracias Por haber Gracias por haber Estado aquí con nosotros Vamos a desconectarnos Ahí para que ella pueda salir A ver Ahí está Gracias, chato Gracias, Estefany Muy bien Bien ¿Quién tiene ahora? El jurado no la hizo Clasificar Los entrenadores Se quedaron Mirando al frente Se viene La cuarta Candidata Adelante Buenas noches Mi nombre es Nathalie Gutiérrez Y les voy a cantar Herida Voy a demostrar Mi talento Todo de mí Lo voy a meter Poche Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por qué te he hablado No te vayas sin saber Cuánto de amor No volteó nadie Es que no puede verlo ¿Qué le pasa a los entrenadores? No entiendo No entiendo ¿Qué pasó a Michelle? ¿Qué pasó a Michelle? ¿Qué pasó? A mí me gustó Desde que Pavarotti Michelle no voltea nunca Oye, tú que estás buscando Yo no sé qué buscas tú ¿Por qué no volteaste tú? No, porque Obviamente Michelle Yo siempre me guardo para el final Los últimos seremos los primeros Los ganadores Los campeones Sí, así como vas Te vas a quedar sin participar Sí, por favor Yajaira Siempre me dejan al último Chicos, en serio ¿Por qué no voltearon? ¿Por qué no voltearon? A mí me encantó A mí me encantó A mí me encantó Pero Pero sentí que todavía No tiene control Sentí que Que podría opacar Un poco a Yajaira Y no es la idea ¿Cómo es eso? Yo lo sentí Me refiero Al bozarrón Que tiene ella Yajaira Escucha, Yajaira Ojo ¿Qué crees tú? Y tampoco voy a poner En peligro a la reina del swing ¿Te podría opacar Yajaira? No, yo creo Bueno, Michi Bueno, sí Es opinión Yajaira Remember I'm the queen Por favor, Michi Estamos en el reality Escúchame Escúchame Es mi empresa de canto Es muy lindo Es verdad lo que dice Michelle Le falta un poco de control Te desesperas un poco Y tiendes a desafinar Pero yo creo Que lo hace muy bien Tienes mucha fuerza Bailes lindo Yo creo que Has deberido de voltear Estoy completamente segura Que si tuvieras un coach Lo hubieras hecho muy bien Bueno, lamentablemente Salto eso Mi querida Nathalie Los sentadores no voltearon Pero a mí me parece que Canta muy bonito Por aquí, por favor Nathalie Muchísimas gracias Te felicito Cantas muy bonito Vamos por la quinta Entonces Adelante La quinta candidata Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Rodríguez Y esta noche Les voy a cantar Para todos los mentirosos Los hombres malos Uy, no Así que Vengo a ganar Para ti Con la misma moneda ¡Upa! Sultalo, maestro Él me besó Me agradeció Hasta mi alma Es que me siguió No me acordé Jamás de ti En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más Nada de qué hablar Esa venganza Fue el final Y por vergüenza Creo que solo te irás Escúchalo Con la misma moneda Te pague infeliz Ahora vas a saber Lo que sirve por ahí Que se ríen de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la sella Con los dedos así Con la misma moneda Ya te pague infeliz Quintenera Virginia ¿Puedo saludarla? ¿Qué pasa? ¿Puedo saludarla? ¿Puedo acercarme? Sí, puedo saludarla Amor, yo soy tu morenita No, mi amor Pero tú no cantas como ella Es una morenaza O sea No, no, no Nicola, sal de ahí Porque ella es de los mías ¿Por qué? Porque es las tuyas Hay carnes, hay carnes Mi prima Mi prima tiene que ir conmigo Mi prima tiene que ir conmigo Somos familia A ver, a ver Michelle ¿Por qué deberías tenerla? ¿Por qué deberías tenerla? Primero porque es completa Al igual que yo Ok Canta, baila Y se le ve desenvuelta Bien ¿Quién mejor que esta coach Regia absoluta Con curvas Para guiarla? Perdón Andy Mira, pero mira este dúo O sea A ver, ponte al costado Si nos pones al costado Somos el dúo perfecto A ver, ponte una música negra A ver, ponte una música negra Para ver cómo bailarían las dos juntas A ver Andy, no se parece Tiene mi toto Mati, ¿se la dejas solita? Sí A ver, a ver ¿Ya has visto? Listo ¿Qué pasa? Es que somos del mismo color Amor, no molente Porque me dedicó todavía a la canción Entró dedicando Me dijo, para ti Para los mentirosos, dijo No, no, no Para ti tramposo Se confía Para los mentirosos Para los mentirosos, dijo Nicola, ¿cómo vas a querer que te dedique a esa canción? No, no quise Pero sentí Al toque Es que como tiene sentimiento Dijo, para ti Y yo dije, uy, Angie la mandó Y yo dije, uy, Angie la mandó Y yo también canta como yo, ¿ah? Al que le cae el guante que se lo chante, dice A ver, Yajaira, ahora sí Tú decides Me encantó Me encantó ¿Qué tal Saoco que tienes? Me encantó Me encantó Bailas muy bien Cantas súper bien Tienes dominio escénico Me encantó Yo creo que te vas con... Más igualito Ay, Dios mío Me encantas Yajaira, por favor Yajaira, por favor Yo creo que como Tienes el mismo color de piel Y son lindas las dos Listo Con Angie Muy bien Entendadora entonces Angie Segunda clasificada Segunda entrenadora Mario Hartia tiene A Amy Y ahora Virginia se va Con Angie Lo máximo Nuestros guerreros Nosotros nos acabamos de entrenar De preparar ¿No? En todo sentido A las participantes ¿Qué te parece este momento? Ay, estoy muy emocionada De verdad Me encanta Hay muchísimo talento ¿Te han gustado mucho En las dos seleccionadas? De verdad que sí ¿Te paraste en las dos? ¿Te paraste a bailar? Sí, es que obviamente La salsa me llama Entonces cada vez que toquen salsa Voy a bailar Bien, muy bien Yajaira Estamos felices De que estén aquí Yajaira Claro que sí Nos encanta Muy bien Los Fernández se preparan Porque vienen Se viene ya la Oye, ya se han pasado Se han pasado cinco tan rápido ya Vamos a pasar la seis Y ni una me he elegido Y ni una me he elegido Chicas, que aquí están No, olvídate La cola que está afuera Hay una silla vacía Lo que estoy viendo De verdad, claro Si se acaba de parar Angie ¿Quién va a ocupar esa silla? Mira, póngame a cualquiera Menos arrasando La entrenadora Melisa Loza Entonces, toma asiento, por favor Melisa Loza Hola, hola Y Nicola Muy bien Ahora sí Lo que veníamos hablando ¿Algún consejo, Michi? Entrenadora, Michelle ¿Algún consejo que quieras dar? Claro que sí, Mati Definitivamente las chicas Tienen que salir a romperla Con mucha seguridad Y tratar de controlarse un poco No desafinar por los nervios Mucha seguridad Meli, Meli Tú que tienes tanta experiencia En el tema de los programas ¿Qué te pasa? En realidad Se burla este, ¿no? Conchudo Yo creo que en realidad Tienen que tener mucha, mucha actitud Sobre todo para poder ganarse a la gente Y transmitir sobre todo Perfecto Muy bien Ahora sí Viene La sexta candidata Ah, no Ah, bueno Ah, no Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué rico Ah, no Hola, hola Mi nombre es Andrea Arevalo Tengo 18 años Y hoy he venido a demostrar mi talento Que es el baile Ah, baile ¿El baile? Baile Ah, baile Hoy he venido a este inspective Claro que se me encuentra a ti La sextardbert La segunda de la cena Espérate, espérate. Una consulta. Sí, Meli, dime. Se apagó el micro. No, no, escuché. No, no. ¿Estamos buscando bailarinas o cantantes? No, ella dijo el baile, dijo. No podemos hacer baile. Baile, pero canto. Lo que pasa es que nosotros estamos de espalda. Tienen que ser completas, bailar y cantar. Chica. Nosotros no podemos evaluar, no hemos escuchado nada. Pero escúchame, Michelle. De repente baila súper bien. No, si podemos voltear, no podemos ver cómo baila. Claro. No, pero el hecho es que... Escúchame. Pero ya, por eso. Pero el talento ahí es bailar, pues, Matías. Pero, Nicola, tiene que convencerte de espalda. Así no, ¿cómo te va a convencer? Yo quiero saber si podemos escucharla. De repente puede sorprender cantando. ¿Cantas? No. Canta en mi baño. A ver, a ver, escúchame. Uy. Canta en el baño, dice. Yo quiero... Andrea. Y ajala, ¿qué dices? No, ¿cómo vienes a un casting de cantante y no canta? Yo me emocioné cuando la vi entrar porque dije, wow, qué tal actitud, cruza las piernas, camina lindo, con mucha actitud, pero dijo, baile. Yo pensé que he cantado. Podemos verla de todas maneras. Sí, podemos verla. Tiene mucha actitud, ¿ah? Escúchame, lo que pasa es que el chiste de que ustedes están de espaldas es que ustedes evalúen precisamente de espaldas, sin ver a la candidata. Pero en este caso no podemos evaluar este mati. Pero usted es forzado, Mati. Bueno. Ay, qué pena. No la van a poder evaluar, entonces. Y buen, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Vamos entonces. Qué raro, ¿no? Viene para cantante y no canta. Bueno. Ya te puedo decir. Bueno, si ya Stephanie vino para una orquesta de salsa y no cantaba salsa, ella dijo, yo también puedo participar. Claro. Muy bien. Claro. Se viene la séptima candidata. Adelante. A ver. Ah, no. Va a llamar por teléfono. ¿Es un celular? Es una chica selfie también. Buenas noches. Mi nombre es Yelena Fassini, Vera García. Bueno, este, le pido mis disculpas porque voy a cantar con celular. Gracias. Te escuchamos. Ya. Qué canción. Voy a cantar la canción El Ira de Yajaira Placenta. ¿Perdón? No, esa es la imitadora, esa es la imitadora. Vamos, tres, dos, uno, ¡va! Y yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día. Ah, tiene letra, la letra. Y no sé por qué. La letra tiene. Hiciste de nacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podía ser. Así yo vivo mi vida, herida. Así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. Así yo vivo mi vida, herida. Así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Así yo vivo mi vida, por siempre conmigo. Espera, espera, espera. Siento que debería prepararse mucho más, si realmente le gusta. Y si atrevió hoy a venir al casting, es porque tiene las intenciones de aprender. Yo pensaría, ¿no? Nicola. Gracias, Michi. Mira, la verdad, Mati, yo casito, casito volteo, ¿ah? Claro, si cantas igual. Disculpa, lo que vale. ¿Pero cantas igual o no? No, no. Ella canta bien, al menos. Hay que aceptar las cosas. Matías, lo que pasa es que vale el esfuerzo. Y yo veo que se ha esforzado un montón. Bien. Lo que no entiendo de Michelle, el registro de voz, dice. No, pero ella sabe. Como cantante. Está pidiendo una segunda oportunidad. Meli, está pidiendo una segunda oportunidad. ¿Se la das o crees que tendría que regresar? Me gustaría escucharla. A ver. Que se esfuerce un poquito más, a ver si se ha venido hasta Pachacamá, que es por algo y tiene que hacer. Herida. Ya, pero tranquila. Respira, no bailes. Tranquilita. Tranquila, tranquila. Tranquilita. Vamos. Tres, dos, uno, ¡vamos! Yo no sé qué hacer. Me enamoré de ti un día. Y no sé por qué. Y si te renacé mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podía ser. Esta situación de verte tanto a escondida, no puedo seguir. Sigue nerviosita, ¿no? Me dañaste y quedé mi vida. Hoy te marchaste el mirado con otro querer. Así yo vivo mi vida, herida. Así yo vivo soñando, soñando. Que tú estarás a mi lado, o siempre conmigo. Mati, baila. Así yo, así yo vivo mi vida. Muchas gracias, muchas gracias. La próxima saldrá mejor. Gracias por venir por aquí, mi amor. Gracias. A ver, a ver, a ver. Ven, 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 ven. Mi amor, ven, ven, ven. Vamos. Es que yo entiendo. La última oportunidad. De querer ser parte de la orquesta de Yajaira. Es lógico. Escúchame, pero vamos a hacer un dúo juntos. Tú ponme. Ah. Ah. ¿Qué? ¿Un dúo juntos? Digo, Mati. ¿Qué vas a hacer? Dúo. Lleven a Patricio en el trío. La voy a ayudar. Me voy a traer a Patricio en el trío. Una de, claro, como si fuéramos pimpinela. Claro, claro. La digo promo. Ya. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día. Mati. Y no sé por qué. Ya. Hiciste renacer mi vida, aun sabiendo que lo nuestro no podía ser. Te toca, te toca. Te toca. Esta situación de verte tanto a escondida. Lo corran, lo corran. No puedo seguir, me daña sin querer mi vida. Y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Así yo vivo mi vida, en ira. Ah, no. Así yo vivo mi vida, soñando, soñando. Baila, baila, baila. Y acostarás a mi lado por siempre conmigo. No, no, no. Y así yo vivo mi vida, en ira. Mati, yo vivo soñando. Se armó la fiesta, se armó la fiesta. Porque no estarás a mi lado por siempre conmigo. Señor productor, no merecemos, no merecemos eso. Lo dio por Matías, ¿ah? Dios mío. Yo volteé por Mati. Gracias, Nicola. ¿Qué opinas? Por la confianza. ¿Puedo opinar sobre Matías? Obviamente, es sobre la opinión, ¿no? Definitivamente, él es un buen conductor. Sí. Te apoyo, ya. Discúlpame, de verdad, no, no, no. Pero yo volteé. Te dije, ya, Jaira. Me duelen los oídos. Y así yo vivo. No, no, no te vamos a dar una segunda oportunidad. Gracias. No, no, en serio. Ya, ahora sí ya nos pasamos. Ya, disculpa, mamá. Ahora ya, te quise ayudar, pero creo que fui peor. Claro. Vamos. Volteate. Gracias, Nicola, por la clasificación. Nada, Jaira no quiso. Muy bien. Seguimos con el casting en vivo. Ojo, ¿ah? No sé si se han dado cuenta, pero es voz y música en vivo lo que estamos haciendo. Así es. Las chicas y yo. Gracias a los Fernández por estar con nosotros esta noche. Lo máximo, muchachos. Se viene la octava candidata. Muy buenas noches. Mi nombre es Antonella Villanueva. Soy obsetra de profesión, pero mi pasión es cantar. Y esta noche les voy a cantar detrás de mi ventana. Ya me cansé, que no me acaricies ni con la mirada, de ser en tu cama una tercera almohada, de ver que el futuro se va haciendo plan. De saber que la vida no es más que un rato, de sentirme mujer porque lavo los platos. Detrás de mi ventana veo pasar la mañana en la espera de la noche. Me desampo el estompe para que se te provoque tu fallida ansiedad. Detrás de mi ventana veo pasar el destino disfrazado de asesino. ¡Burlando se acarra a canada este ingrato concubino! ¡Suscríbete! ¡Burlando se acarra a canada este ingrato! ¡Burlando se acarra a canada este ingrato! siento que en las notas bajas no está muy cómoda pero en las altas sí me gustó más la parte alta que la primera parte que fue muy baja para ella el tono no le ayudó mucho o no sé si eran los nervios yo te vi bien en las bajas altas, medias no importa lo que diga Michelle yo te vi bien en todas no te preocupes a mí me encantó me encantó de verdad ¿por qué Meli tú deberías ser su entrenadora entonces? ¿por qué? por la experiencia por la experiencia por supuesto en realidad porque siento que ella tiene ha sentido, ha sufrido en algún momento porque lo ha transmitido mucho a la hora de cantar la transmite bien a la hora del canto de hecho tienes que llegar al público y al público le tiene que usar lo que tú estás haciendo entonces una vez que tienes el sentimiento las ganas llegas a transmitirlo ¿la quieres tener contigo entonces? sí, definitivamente no sé si estoy de acuerdo ¿y a Jaira? ¿a ti qué te pareció? a mí me encantaste de verdad me encantaste gracias siento que más que puedes estar enfocada en tu afinación en otra cosa siento que me llegaste al corazón de verdad la cantaste muy bonito me transmitiste muchísimo y siento que a la gente también de verdad entonces habrá sufrido no, pero muy bien la parte difícil de a Jaira la parte complicada a Jaira te toca a ti ya ni tanto tienes que tomar una decisión ¿a dónde vas Nicola? porque me voy a elegir no, no no, no, no espérate ay Dios mío ya está dicho ya Jaira piensa bien por favor a ver ya Jaira ¿a quién vas a elegir ya Jaira? creo que cantas lindo pero te falta un poquito desenvolverte más en el escenario y eso creo yo que te lo puede dar ¡Melissa Loza! ¡Melissa entonces! bienvenida Antonella clasificada y tienes como entrenadora a Melissa Loza felicitaciones bien chicos grande Meli entonces te acompaña te vas con Meli bien Meli perfecto ya tenemos tres seleccionadas ¿estás contenta con las selecciones? feliz hay mucho talento ¿te gusta el nivel? me encanta bien ahora sí está Amy ojo está Virginia y está Antonella son las tres clasificadas ¿alguna de ellas te gustó más que otra? ¿hasta el momento? sí tengo una que me gustó muchísimo más ¿puede producción? ¿lo debería decir? ¿puedo decir? mejor no creo ok mejor no pero ya sabemos entonces que al ojal ya tienes una que te ha gustado más sí me ha encantado perfecto hay una silla vacía nuevamente porque Melisa se acaba de levantar ¿quién la va a ocupar? ¿quién la va a ocupar? la última entrenadora que faltaba la mejor amiga de Yaskaira ¿quién? ¿quién podría ser? Rosángela Espinosa sentarse entonces Rose ahora sí no me quedo de último no ahora sí ¿por qué me la sientan al costado? no ¿qué pasa? Rosángela te gusta el concurso o vienes a cumplir con esto es guerra la verdad que me está gustando ya le estás agarrando cariño sí por supuesto bueno pregunto ¿qué consejo le das a la chica que va a venir a continuación a las chicas que vienen? la verdad que pongan todo de su parte actitud y sentimiento que es lo más importante muy bien buen consejo y saoco y saoco muy bien vamos entonces con la novena candidata ¿de quién se trata? muy buenas noches con todos mi nombre es Rosa Pizarro vengo a cantar el tema de Sé que te amaré de Yajaira Plasencia muchos saludos para todos los guerreros gracias gracias ¿quién eres tú? que llora en silencio ¿quién eres tú? que vienes de lejos cansado de amar cansado de tanto esperar cansado de tanto esperar en viernes de amor ayúdame, ayúdame en guerras de amor quien te ve no ve tu historia por ti sé que te amaré tómame un día nunca me gané de esperar yo te veré nunca me gané de esperar nunca me gané de esperar por tu amor por este día y ese brillé no volteó ninguno de nuestros me parece que le faltó el celular también como la otra que vino Matías innecesario el comentario en serio los nervios pues son los nervios estoy un poquito nerviosa pero un consejito de Yajaira que la has visto hoy día un poco nerviosa primero que todo agradecerte por venir y por tu tiempo y bueno yo siento que si has estado bastante nerviosa es normal es tu primer casting cierto si por supuesto y en televisión imagínate y complicado te entiendo pero a mi me ha gustado siento que si quieres ser cantante prepárate muchísimo prepárate nunca estaré para aprender yo sigo aprendiendo y bueno creo que ese es el mejor consejo que te puedo todos seguimos aprendiendo te voy a dar un beso Rosita gracias por venir muchas gracias Rosita por aquí por favor Rosita ahorita ayudo ahí por si acaso ahí está muy bien de frente de frente ahí está siguiente participante Renato muy bien siguiente participante uy ya estamos en el número de Messi la décima candidata adelante hola que tal mi nombre es Aranza Su tengo 17 años y vengo a bailar ah a bailar a bailar vamos a ver música vamos 3, 2, 1 música ¿cómo la van a calificar? me encanta como baila pero va a ser difícil que la pueda ¿qué pasa? es concurso de canto canto no bailes nosotros no podemos ver no podemos ver no podemos ver no cantas tampoco pues no canto hermoso pero intenta ¿por qué no la escuchamos? ¿puedes intentar? Aranza Su y si pruebas si pruebas un poquito si Rosángel intentó bailar tú intenta cantar espérate espérate Nicola ¿qué ha dicho? si Rosángel intentó bailar nunca es tarde para aprender al menos sé bailar por eso por eso está bien ya aprendió está bastante nerviosa la acaba de ser muy nerviosa chicos Nicola no la atolondres por favor no pues es que es verdad Matías yo no estoy atolondrando si Rosángel aprendió a bailar ¿por qué no puede es el reality de Yajaira? disculpame pero tú quedaste sentado aquí si no cantas y no bailas porque si es en el reality de Yajaira no cantas y no bailas esto no es esta guerra estás hablando con las dos veces en la hora del gran show ¿qué pasa? jugando a la reina buena Yajaira más respeto también con Rosángel con la silencio ya mi reina pero Nicola no canta no baila tú tampoco ya Rosángel ¿qué quieres cantar? ¿qué le ha dicho? no sé ¿un reggaetón? ¿un reggaetón? ya pero mi orquesta es de salsa no se ve ni una salsa no importa pero puedo aprender pero puedo aprender por supuesto mi amor una salsa vamos en un casting pero veamos cómo le va con el reggaetón vamos a ver cómo le va con el reggaetón a ver a ver vamos 3, 2, 1 música maestro yo solo la miré me gustó me pegué le grité y bailemos la noche está para un reggaetón lento eso es que no se baila en hace tiempo yo solo la miré me gustó me pegué le grité y bailemos la noche está para un reggaetón lento ya, ya, ya que bailan a este tiempo Mati ¿qué pasó? ¿qué pasó? Mati créeme que ha cantado mejor que varias que han pasado pero igual no es suficiente puedes venir para el reality de Mario Hart ya Jairo algo que le quieras decir fuera de broma ¿qué tienes contra Mario Hart? yo siento que si estudias canto se puede moderar muchísimo la voz eres muy talentosa eres linda tienes lindo cuerpo bailes lindo el canto sería completo muy bien muy bien gracias Aranzasú por aquí por favor Aranzasú gracias ¿quién viene ahora Mati? se viene la undécima candidata ¿están listos jurados? concentrados adelante entonces hola yo soy Vania Carbone ¿qué tal chicos? ¿cómo están? bien hoy día vamos a gozarnos vamos a agarrar todo de la pista todo a ver un saludo hoy a Jaira muchos besos música maestra canción canción la canción ¿cuál es por favor? la canción Si una vez de Selena Quintanilla esta canción es linda si tú te di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lograr jamás si yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con esto te me has pagado pero ahora ve si una vez deje que te amaba fue mi arrepiento si una vez deje que te amaba no sé lo que veces abandona si una vez deje que te amaba y que por ti la vida daba si una vez deje que te amaba no lo vuelvo a seguir ese error es cosa de ayer bien bien ah me sorprende que nadie caía volteando pero nadie volteó Bania nadie volteó y Ajaira si tú estás de acuerdo le puedo dar una oportunidad más yo por supuesto claro que sí ¿por qué no volteando? puede cantar una salsa pero una salsita una salsa Michelle no puedo verla no puedo verla canta y baile te lo juro y es súper guapa no pueden voltear a ver pero que canta una salsa una salsa una salsita podría ser por supuesto anda pensando en qué salsa puedes ir a coordinar con la orquesta una salsa que te sepas ahí están los Fernández para que puedan a ver coordinar contigo muy bien Mati mientras tanto a ver Pia por favor hay que decirles a la gente que ya tenemos tres clasificadas hasta el momento pero antes queremos agradecer a Jack Camiones más de 10.000 camiones Jack recorren por todo el Perú Camiones Jack fabricados para darle el máximo rendimiento de los más exigentes caminos del Perú para mayor información llamar al 717-5576 o visítelos en la avenida Nicolás Sayón 2380 AT muchísimas gracias Jack Camiones vamos a ir a una pausa y después la pausa la oportunidad para Bania y mucho más aquí en EG nadie nos para la reina del swing estamos viendo EG hoy faltan muchísimas más y también falta la segunda oportunidad de Bania ojo que le decidimos dar una segunda oportunidad porque Yajaira así lo decidió Yajaira ¿estás segura? listísima listísima listísimos todos muy bien entonces eso será mañana mañana continuamos con la reina del swing y mucho más ¿qué pasa aquí en EG? nadie nos para